La República de Polonia La República de Polonia Los soldados del ejército patriótico Ha llegado la hora Ha llegado la hora de la liberación Vamos a atacar y a liberar a Sovia Ocuparemos la ciudad hasta que los ejércitos soviéticos que se aproximen, que se están aproximando, entren en ella Y cuando lleguen a ella, se encuentren nuestra capital liberada por el ejército polaco A los alemanes de capturarlos, que capturemos, tratadlos conforme a las normas de la Convención de Ginebra En cuanto a los soviéticos, recordad, no podemos confiar en ellos, pero son los aliados de nuestros aliados Por tanto, se cooperará con ellos, pero sin revelarles ninguna información importante sobre la Armia Krayova Los soldados, la hora UV ha llegado ¡Ni el sillo Polska! ¡Ni el sillo! ¡Ochal! ¡Nebo! ¡Esplot! ¡Ochal! ¡Votea de humo! ¡No, no, 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 no! ¡Ebran! 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 ¡Votea de humo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Faltan pocos minutos para la hora W-5 menos cinco. Es ahora que se da las cinco de la tarde, que cierran un trozo de calle por ambos lados y todos aquellos que no logren refugiarse en algún edificio son arrestados para ser utilizados como reines a los que se asesinan en represalia por alguna acción de la resistencia. En la Basovia ocupada morían 400 personas a la semana de esta manera. También se les enviaba a los cuarteles de la Gestapo para ser interrogados y torturados. A los campos de concentración y las jóvenes mujeres atractivas eran obligadas a prostituirse en bordeles militares aduanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorprendidos, algunos puestos alemanes son tomados fácilmente, pero otros logran resistir durante días, incluso durante alguna semana. Pero algunos no pudieron ser tomados, sobre todo los importantes puentes sobre el río Vista. ¡Arriba! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Los alemanes piden un poquito el fuego para solicitar la rendición del ejército ¡Volkski! ¡Volkski, que ha vencido! Cualquier esfuerzo es inútil, esta ciudad está ocupada por el Reich y deben de poner su actitud, valoramos su resistencia, pero cualquier insistencia es inútil, ríndanse a Alemania. Los órdenes van a resistir, no comprenden que van a morir absolutamente todos, somos soldados polacos, Polonia vivirá, mientras nosotros vivamos y resistimos. Están ustedes locos, retírense, ¡ay tú! Están ustedes locos, retírense, ¡no hay otra! 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 En estos días de batalla, los polacos capitulan. La batalla había costado 25.000 muertos a los alemanes, 20.000 a los combatientes polacos y 150.000 muertos entre la población civil de Bastogia. La asociación de acero y sometida a la dictadura atroz durante casi 50 años. El menor homenaje, el mejor homenaje a los caídos por la libertad es no olvidar sus acciones. Por eso, queremos dejar muy claro que nuestra recreación no pretende glorificar la guerra, sino solamente el valor de la paz y de las mujeres que luchan por la libertad. Y que Polonia vive mientras los polacos vivan. ¡Gracias! Ha concluido la representación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!